Hola chicas, soy Deborah, bienvenidas a mi canal, hoy les tengo un look de maquillaje con tonos bronceados y marrones, si me ven el ojo rojo es que me metí la brocha dentro del ojo y me arde, es brutal, lo van a ver durante el look, espero que les haya gustado y si les gusta denle like, suscríbanse a mi canal, síganme en las redes sociales y pues las veré el domingo que viene Besos Comienza por aplicarte tu base y bronceador favoritos, como pueden ver ya yo tengo mi cara preparada voy a preparar el ojo para las sombras con el Paint Pot de MAC en el color Painterly en el tercio proximal del párpado aplico la sombra Blind Type de MAC en el tercio medio voy a aplicar el color Amber Lights que es un bronceado con mucho brillo y si lo utilizas con una brocha húmeda puedes aumentar la intensidad del color en el tercio distal me aplico el color Subtle de MAC y en la cuenca el color Soft Brown de MAC también como un color de transición debajo de la ceja para iluminar aplico nuevamente el color Blanc Type y difumino en el tercio distal en forma de V aplico el color Dark Hose de la paleta Naked 1 y vuelvo a difuminar para una mejor transición coloco un poco más del color Soft Brown en la cuenca del ojo y difumino que es el paso más importante del maquillaje difuminar, difuminar y difuminador para acentuar el bronceado retoco con Amber Lights nuevamente y delineo el párpado con el delineador de Rimmel a prueba de agua en el color 001 Black al igual que las pestañas inferiores y lo voy a difuminar con una brocha de esta manera se va a ver un color más ahumado en el lagrimal voy a colocar el color Blanc Type nuevamente para iluminar y Amber Lights en el tercio medio la máscara que estoy utilizando es una muestra de Make Up For Ever que me regalaron en Sephora por mi cumpleaños y voy a terminar el look con el labial de Rimmel de K-Moss en el color 101 este es el look final espero que les haya gustado si te gustó dale like y suscríbete a mi canal y no cierres el video para que veas unos extra o bloopers al final besos 1, 2 y 3 dale like y suscríbeme a mi suscríbeme 1, 2 y 3 maquillándome me metí ¿cómo me pasó? ¿cómo me pasó? ¿qué viene? besos 10 tutoriales ok ok can I just say something crazy I love crazy